¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Meditemos el día de hoy con el Evangelio que nos propone la liturgia. Disponte en este momento para escuchar con atención y quédate aunque sea con una palabra, porque una sola palabra puede cambiar tu día. Lectura del Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versículo 5 al 25. En tiempo de Herodes, rey de Judea, había un sacerdote llamado Zacarías del turno de Abías, casado con una descendiente de Aarón llamada Isabel. Los dos eran justos ante Dios y caminaban sin falta según los mandamientos y las leyes del Señor. No tenían hijos porque Isabel era estéril y los dos eran de edad avanzada. Una vez que oficiaba delante de Dios con el grupo de su turno, según el ritual de los sacerdotes, le tocó a él entrar en el santuario del Señor a ofrecer el incienso. La muchedumbre del pueblo estaba afuera rezando durante la ofrenda del incienso y se le apareció el ángel del Señor, de pie a la derecha del altar del incienso. Al verlo, Zacarías se sobresaltó y quedó sobrecogido de temor. Pero el ángel le dijo, no te masacarías, porque tu ruego ha sido escuchado. Tu mujer Isabel te dará un hijo y le pondrás por nombre Juan. Te llenarás de alegría y muchos se alegrarán de su nacimiento, pues será grande ante los ojos del Señor. No beberá vino ni licor, se llenará del Espíritu Santo ya en el vientre materno y convertirá muchos israelitas al Señor su Dios. Ir adelante del Señor con el espíritu y poder de Elías, para convertir los corazones de los padres hacia los hijos y a los desobedientes a la sensatez de los judíos, preparando para el Señor un pueblo bien dispuesto. Zacarías replicó al ángel, ¿cómo estaré seguro de esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. El ángel le contestó, yo soy Gabriel, que sirvo en presencia de Dios. He sido enviado a hablarte para darte esta buena noticia, pero mira, te quedarás mudo sin poder hablar hasta el día en que esto suceda, porque no has dado fe a mis palabras, que se cumplirán en su momento. El pueblo estaba aguardando a Zacarías, sorprendido de que tardase tanto en el santuario. Al salir no podía hablarles y ellos comprendieron que había tenido una visión en el santuario. Él les hablaba por señas, porque seguía mudo. Al cumplirse los días de su servicio en el templo volvió a casa. Días después concibió Isabel, su mujer, y estuvo sin salir cinco meses diciendo, Así me ha tratado el Señor cuando se ha dignado quitar mi afrenta ante los hombres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mi nombre es Nina Bautista, desde la ciudad de Pusagasugá, Dinamarca. El Evangelio de hoy me deja una gran enseñanza, y es cómo Dios escucha nuestras oraciones, nuestras plegarias, y nos las concede, porque para Él no hay nada imposible. Él todo lo puede. ¿Cómo escuchó la oración de Zacarías y le concedió ese hijo que él tanto le pedía? Confiemos plenamente en Él con toda la confianza que podemos poner en su misericordia. ¿Y tú, confías plenamente en Dios? Gracias. Gracias. Gracias.